Música Dime que te parece Será tan fácil para ti Será tan fácil llegar a mi corazón Y darme de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco, bebé Me tienes a tus pies Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Dice Y solo con Dice Dice Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Eso no Eso no Es que te quiero para mí Y junto a ti es que quiero estar Dice Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh 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 Gracias por ver el video.